pero es que además no era verdad papá, porque veíamos anuncios de señoras que llevaban abrigos hasta las orejas y no se les veía nada pero qué gracia tiene, es que yo todavía no entiendo explícamelo porque yo todavía no lo he entendido, cuál es la gracia las tetas, las tetas gordas, las tetas gordas, es la gracia y la picha, la picha también tiene gracia y la curva, y también el peris gordo eso es gracioso y también, y también hay el culo gordo es un culo gordo un culo gordo la caca gorda la bulba neta la que has dicho la bulba neta la bulba la bulba la bulba mira la bulba limpia la bulba neta la bulba neta es la bulba limpia muy bien que no sabe catalán muy bien, vale y por qué y no he entendido yo quiero más patatas y también mamá 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 mira, una cosa muy graciosa una cosa muy graciosa, a ver a ver también te hace la risa a ver Barbie monta caballo y le tío que la patata y se lo veía así Barbie monta caballo y se me, y se me, y se me y se cae, y se cae, y se cae y así le se pide las tetas gordas es, 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 es vamos pero ridículo ridículo pero pero que ¡Gracias!